Estamos en Grupo Castillo y nos van a contar qué están haciendo en Sepor 2018. Creo que es la tercera vez que vienen aquí a visitarnos. Esto significa que Sepor funciona. Bienvenida a nuestro especial. Hola, muy buenas. Sí, pues efectivamente es el tercer año que ya estamos aquí. Somos dos empresas familiares pequeñas que colaboramos en la construcción de naves. En principio, naves avícolas y también lo que es la construcción de naves de porcino. ¿Cómo os habéis conocido? ¿Cómo se une? Porque necesitáis la misma infraestructura, tanto para aviar como para porcino. Podemos pensar que son cosas diferentes, pero veo que no. Sí, son cosas bastante diferentes, pero que, bueno, al final la construcción es similar y luego el equipamiento pues también tiene cosas que son comunes. Así que, sí, la unión de las dos cosas pues nos está haciendo colaborar y, bueno, ir funcionando bien. Muy bien. ¿Sois de Granada? Sí, sí. G.O.S. Castillo es de Culler y nosotros, Talleres Rubio, somos de dólar. La temperatura influye, ¿verdad?, la hora de construir tanto para aviar como para porcino. Tener la temperatura es que es algo fundamental porque ya todo está minuciosamente cuidado. Todo está totalmente controlado. El ambiente tiene que ser controlado en los dos casos. Nosotros, particularmente, lo que nos dedicamos es mucho más al tema avícola y el tema avícola ha cambiado mucho en muy poquitos años. Bueno, una evolución tremenda. Hay distintos sistemas de ventilación y, bueno, dentro de eso, lo que en un principio creíamos que iba a ser, no sé, que no lo que iba a hacer nadie o que no lo íbamos a poder sacar al mercado, pues al final se está haciendo y la gente va viendo con los resultados, simplemente. ¿Qué supone para vosotros esta feria, Sepor? Hombre, supone el que ya nos vaya conociendo más gente. Nosotros, una empresa, que somos empresas familiares, que trabajamos un poco a nivel local, provincial, y ya venir a Sepor supone una expansión de nuestro negocio. Ya podemos trabajar a nivel nacional, que es lo que estamos haciendo ahora. Tenemos que recordar a nuestra audiencia que de lo que aquí parte de esta feria tan importante que lleva este año cumple su 51 edición, se abastece el mundo entero. Entonces, es una de las ferias ya más importantes porque nuestra agricultura, nuestra ganadería, se exporta. Y aquí tenemos que tener todos los avances y la nueva tecnología. Y en el sector vuestro, me gusta porque lo pone aquí, en el librito este que lo voy a enseñar, aquí lo que más importa es que los clientes están satisfechos. Y son ellos los que, a ver, vamos a enseñarlo aquí, ¿vale? Abajo dice, ¿vale? Que lo más importante es eso, es que los clientes están satisfechos y eso para vosotros es el premio más grande, ¿no? La excelencia de nuestro trabajo, bien hecho, bien avalada por los testimonios de los clientes satisfechos, siendo este último nuestro objetivo primordial. Y aquí podemos ver algunas de las imágenes de cómo se construye una nave de este tipo. ¿Cuántos días podemos tardar en construir? Bueno, esto es una labor grande, son de meses, sí. Y además, bueno, luego en equipar, pues también se lleva su tiempo, ¿no? Hacer un trabajo bien hecho no es cuestión de ubicarlo en tiempo, ¿no? En decir, ¿en dos meses está hecho? No. Muchas veces hay que adaptarse a muchas circunstancias que pueden sobrevenir. Y lo que en teoría se puede hacer en dos meses, a veces hay que hacerlo en tres meses. Pero lo importante es el resultado. Yo nunca mido el tiempo en la obra. Sí que se hace una estimación, pero realmente no merece la pena pensar así, porque luego lo pagamos caro. Y esto es con proyección de futuro. Si alguien que nos está viendo está interesado en ponerse en contacto con vosotros, ¿cómo puede hacerlo? Pues lo puede hacer a través de nosotros, por ejemplo, tenemos Facebook, GOS Castillo tiene su página web, www.goscastillo.es Y nosotros, bueno, pues buscando en internet talleres rubio dólar, nos van a encontrar fácil porque además ya estamos ahí, ¿no? En la web está un poco en marcha. Sería www.avícolas.es, pero bueno, como digo, está todavía... Bueno, pues yo quería preguntar cómo está el sector avícola, aunque me has dicho que en los últimos años ha ido mejorando y ya podemos sentir y palpar esa mejoría. Pues el sector avícola ahora, la verdad que llevamos un tiempo que va bastante en expansión, ¿no? Porque a partir de la instalación de Abinatur en Purullena, que está allí muy cerquita nuestra, a partir de ese momento se han empezado a hacer proyectos y proyectos y proyectos y en esa zona, y luego lo que es la zona esta de Murcia y demás, se están haciendo bastantes cosas y además cosas con una calidad, vamos, que antes no se pensaba. Es que no, el nivel de exigencia es cada vez más alto y bueno, espero que Abinatur también esté a la altura y la gente pueda ir pagando bien y pueda amortizar pronto las naves, que es cierto también que son inversiones muy fuertes, ¿eh? Sí, muy bien. Pues muchísimas gracias por estar en nuestra feria, por formar parte de tantos expositores como tenemos en este SEPOR 2018 y seguro que sin duda nos vemos el año que viene. Muy bien, pues muchas gracias a vosotras.